Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del lugar donde me estén viendo en estos momentos. Esto es Hechizos y Rituales Sammy, yo soy Sammy Sánchez y bueno, hoy, como todas las semanas, como ya lo había dicho en mis videos anteriores, vamos a tener las predicciones para los signos zodiacales sobre la salud, el dinero y el amor. Vamos a especificar lo que es un poquito más. Bueno, si eres nuevo en mi canal, te invito a suscribirte, a activar la campanita para que YouTube te avise cuando yo esté subiendo nuevos videos semanalmente y también si te gustan mis videos, darle like y compartir. Bueno, sin más preámbulos, iniciemos lo que es con nuestros videos, con nuestras predicciones para nuestros signos zodiacales para esta tercera semana de noviembre. Bueno, continuamos con nuestros signos zodiacales, vamos con el signo de Tauro. Vamos a ver qué les depara a ustedes para la salud, el dinero y el amor esta semana con las predicciones de Sammy Sánchez. Recuerden que esto es Hechizos y Rituales Sammy. Y también si eres nuevo y si es la primera vez que estás visitando mi canal, te invito a suscribirte, a activar la campanita y a darle like a mis videos. Recuerda que en mi canal de hechizos vas a encontrar conjuros, protecciones, rituales, limpias, espirituales y también semanalmente lo que son las predicciones para cada signo zodiacal. Y si te identificas con mis predicciones, comenta aquí abajo en el cajón de los comentarios. Bueno, iniciamos lo que es con la salud para los nacidos bajo el signo de Tauro. Bueno, aunque veo que al principio que han estado gozando de muy buena salud, veo que pronto va a haber un agotamiento físico entre ustedes. Es como si estuvieran haciendo más de lo normal, se estuvieran ejercitando más de lo normal, estuvieran cargando. O sea, los veo muy estresados esta semana. Esta semana mentalmente lo que es en la cuestión de salud hay mucho estrés y posibles dolencias. Me habla sobre todo lo que son las rodillas, las piernas, cuidarse un poco más, no tratar de hacer tantas cargas, ni hacer tanto trabajo pesado, ni ejercitarse tan bruscamente. Tratar de tener un poquito más cuidado porque los veo con ciertas dificultades, lo que es en la parte de la rodilla, las piernas que van a tener esta semana, cierta dolencia, cierta dificultad, pero no va a ser tampoco nada grave. Así que ojo. Solamente es como una dolencia que van a tener, cansancio físico. Vamos a ver lo que es en el dinero. Bueno, veo que a futuro estás esperando como un trabajo, alguna evolución, algún tipo de negocio, como que estás emprendiendo algún tipo de negocio esta semana. Veo que esta semana, a final de esta semana se te va a dar eso que tanto deseas y que tanto anhelas. Veo que ese emprendimiento que tú vas a tener o que tienes o que tienes proyectado en estos momentos, a finales de esta semana se va a poder dar tu proyección laboral. En cuestiones de dinero los veo muy atados, muy bloqueados, como que el dinero no fluye, no rinde, como que no hay una energía muy positiva alrededor de ustedes. Me habla así, me habla de que han estado como un poquito detenidos, como que la plata ha estado como un poquito escasa, tanto lo laboral como lo que es en el dinero, como con ciertas preocupaciones y problemas, deudas, pero tranquilos que finalizando esta semana veo que todo eso se va a solucionar, tanto el trabajo como lo que es en lo económico. El emprendimiento, eso que tú estás pensando hacer va a ser muy bueno y muy provechoso para ti. Ese negocio, ese nuevo proyecto que tienes te va a salir a finales de esta semana, vas a tener esa buena noticia y emprendimiento. Tienes que tratar de tener las cosas con calma y tratar de evolucionar lo que es un poquito más, quitándote esas energías negativas. Siempre, siempre veo que han estado impregnados de energías negativas que los están afectando. A veces tienden a estar un poquito positivos, después como que se bajonean a lo negativo, como que un poquito de desconfianza, como que les hace falta confianza en sí mismo. Así que esta semana los invito a estar un poquito tranquilos, los invito a hacerse algún tipo de ritual, algún tipo de baño para eliminar esas energías negativas. Bueno, vamos a ver en el amor que me les depara para mis tauranos esta semana. Los veo muchas luchas y muchas batallas, sobre todo consigo mismos. Los veo como luchando, como en una batalla espiritual, como que están en una confusión. Veo que van a estar muy pensativos lo que es esta semana y como luchando con sus propios deseos y con su propio yo. Los veo muy alejados, sobre todo lo que es de la pareja. Si tienes pareja para ti, para ustedes los nacidos bajo el signo de Tauro, de Tauro veo enfrentamientos. Veo que vas a estar un poquito cargado de cierta energía negativa y tratando de luchar contra tus pensamientos. Veo muchos problemas lo que es con la pareja. No veo mucho entendimiento. Veo que esta semana va a ser un poquito complicada para ustedes y puede llegar a lo que es al alejamiento. Pero tranquilos que no va a ser una separación o no va a ser que la pareja se les vaya a ir. No, simplemente que van a estar así como un poquito distanciados como por falta de comunicación, por exceso de trabajo, por estrés. Veo más que todo cansados, pero para las personitas que tienen pareja, para el signo de Tauro veo mucho amor. O sea, en sí veo mucho amor en la pareja, pero veo que esta semana van a estar como un poquito separaditos, como distanciaditos, como en estrés, como en una lucha interna que van a tener ustedes, como de pensamientos y de confusión. Pero no va a ser nada pues que les vaya a dañar la relación porque veo pronta reconciliación y mucha pasión. A finales de esta semana veo que todos esos problemitas que tenían por ahí, esos encontrones, esos enfrentamientos se van a solucionar porque me les augure a una noche de pasión. Si eres una persona que no tiene pareja, te veo en una lucha muy consigo mismo, te veo en una lucha espiritual, como de que no quieres salir de ese pasado, como que todavía no quieres soltar ese pasado. Y como consejo de las cartas para esta semana sería importante que empezaras a soltar y a fluir esa energía, porque solito te estás destruyendo tus pensamientos y tus sentimientos. De nada vale la pena pensar en ese amor que ya pasó, en ese amor tóxico y en ese amor que nos hizo daño. Debes de empezar a evolucionar, empezar a soltar para poder liberar. Cuando te liberas empiezan a llegar personas mucho mejores, personas que te van a traer mucha tranquilidad, mucha paz y te van a ayudar a restaurar tanto físico como espiritualmente y así mismo te van a ayudar a llenar de mucho más confianza y fuerza. Así que eso es todo para mis tauranos esta semana. Recuerden suscribirse a mi canal, activar la campanita y seguirme en mis redes sociales. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.